Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal InfoCardio. Y el tema de hoy es aspirina. ¿Realmente la aspirina previene el infarto y el accidente cerebrovascular? ¿Realmente está bien que todos tomemos aspirina para prevenir la enfermedad cardiovascular? Vamos a tratar de sacar un poco esas dudas hoy. Y quiero saber si ustedes toman aspirina porque el médico le indicó, porque ustedes lo vieron en una propaganda. Déjenos en los comentarios, vamos a debatir un poco sobre el asunto. Y no se olviden de que si les gustan nuestros videos, dejen un me gusta, suscríbanse al canal, es totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir creando nuevos contenidos. Así que sin más demoras, empezamos. El ácido acetilsalicílico o aspirina es uno de los fármacos más utilizados en el cuidado del paciente cardiovascular. Uso data de aproximadamente 200 años. Primero fue utilizado como un fármaco para bajar la fiebre o antipirético y sus propiedades para evitar la formación de coágulos recién fue descubierta alrededor de 1960. Ese fármaco actúa inhibiendo la agregación de las plaquetas, que son esos elementos de la sangre que participan en la coagulación. Y por eso también son llamados antiagregantes plaquetarios. Y acá vamos al punto. Nadie discute la utilidad de la aspirina como fármaco, como droga, como remedio antiplaquetario en el tratamiento de los pacientes que ya han sufrido un infarto, un accidente cerebrovascular o que tienen enfermedad arterial periférica, enfermedad de las piernas, enfermedad de las arterias del cuello, en donde se realiza lo que se llama prevención secundaria. A eso llamamos prevención secundaria. Cuando los pacientes ya tuvieron una enfermedad cardiovascular, la aspirina es indiscutida para su tratamiento. Pero desde hace unos años atrás se viene discutiendo mucho la utilidad de la aspirina en los pacientes que todavía no han sufrido infarto, no han tenido un ACV, que no tienen enfermedad arterial periférica. O sea, para prevenir la aparición de la enfermedad. A eso se le llama prevención primaria. Ahí es donde está la mayor duda. Y desde hace muchos años que se recomendaba que tomar una aspirina todos los días en dosis bajas prevenía uno de cada tres infartos. Y hemos visto incluso propagandas de la industria farmacéutica recomendándonos tomar a la población general una aspirina por día para prevenir el infarto. Pero gracias a nuevos estudios científicos que han tratado de evaluar el riesgo y el beneficio de la aspirina en la población general, mostraron de que existía un muy pequeño beneficio en prevención de infarto y ACV para recomendarla de forma general a la aspirina en relación a los potenciales riesgos, los potenciales efectos colaterales de la droga. Como por ejemplo, los sangrados, las hemorragias. Hemorragias que algunas veces solían ser incluso graves y ponían en peligro la vida del paciente. Entonces, veían de que había un muy pequeño beneficio, o sea, prevenía un poco el infarto y el accidente cerebrovascular, el ACV. Sin embargo, muchos participantes de los estudios tenían un gran riesgo de tener una hemorragia. Presentaban sangrados, presentaban hemorragias incluso peligrosas para la vida. Entonces, en base a esa nueva información, a esa nueva evidencia, las sociedades científicas en general recomiendan que no se debe consumir aspirinas para prevenir el infarto o el ACV. El riesgo es mucho mayor que el muy pequeño beneficio que nos puede traer a la población general para prevenir un infarto o un ACV. Entonces, estamos en mayor riesgo de sufrir complicaciones por la toma continua de aspirina que los beneficios que nos puede traer. Y el riesgo cardiovascular de cada persona debe ser individualizado y debe ser evaluado por un profesional médico si realmente existe la necesidad de tomar aspirinas o no para la prevención de la enfermedad. Insistimos, hay pacientes con un alto riesgo cardiovascular que sí pueden llegar a tener algún beneficio con la toma de la aspirina de forma crónica a dosis bajas. Sin embargo, por regla general, no está recomendado que cualquier persona tome aspirinas. Y si ustedes tienen dudas sobre si ustedes necesitan tomar esa medicación de forma regular, deben consultar a su médico, sobre todo a su médico cardiólogo, para que haga una evaluación de los factores de riesgo que usted tiene y vea si es realmente necesario, si van a tener algún beneficio posible con tomar esa droga, con tomar ese remedio. Y hay que decir que en general la gente busca en un fármaco, en una pastilla, en una píldora, en cosas mágicas, la solución para no enfermarse y tal cosa no existe. Es mágico eso. La realidad es que lo que realmente ha demostrado disminuir las chances de que nosotros podemos sufrir un infarto, un ACV, la enfermedad cardiovascular en general, son los hábitos que siempre recalcamos a todos los pacientes. Mantener una dieta equilibrada, mantener un peso adecuado, hacer actividad física de forma regular, evitar fumar, tomar alcohol en exceso, mantener controlada su presión arterial, cuidar su diabetes, mantener un colesterol bajo, entre tantas otras, los llamados factores de riesgo cardiovascular. Moraleja es que la aspirina sigue siendo un gran aliado para nosotros los cardiólogos. La seguimos utilizando todos los días para los pacientes que ya han sufrido un infarto, que ya tuvieron un ACV, que sufren de enfermedad arterial periférica. En los pacientes de prevención primaria, o sea, los que no tuvieron todavía algunas de esas condiciones, hay que individualizar mucho a cada paciente si necesita o no ese tipo de tratamiento preventivo y focalizarnos en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Eso sí, han demostrado disminuir mucho la aparición de la enfermedad cardiovascular. Y a veces se dan dos situaciones totalmente opuestas en donde un paciente que no necesita tomar aspirina y la viene tomando porque lo vio en la tele, porque alguien se lo recomendó, porque decidió tomar, porque dijeron que estaba bueno tomarla todos los días y ese paciente tiene muy pocos beneficios si se está exponiendo a un riesgo muy elevado de tener complicaciones por la droga. Y por otro lado, justamente tenemos a la inversa el paciente que sí necesita un paciente que ya tiene el infarto, que ya tiene el ACV, que tiene un gran beneficio comparado con el riesgo hemorrágico de la droga y no lo recibe. Entonces, ante cualquier duda siempre consulte con su médico, no se automedique, no tome decisiones sobre tomar o dejar un remedio por su cuenta. El médico es su aliado a consultar. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo video. No se olviden de dejar un me gusta, de suscribirse al canal, es totalmente gratuito, no cuesta nada, nos ayuda mucho a seguir creando nuevos contenidos para ustedes. Así que, será hasta la próxima. Saludos.